La tristeza se me olvida Tu cariño llena todo de alegría Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero Y que me lleve de la mano junto a ti Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero Y que me lleve de la mano junto a ti Como flor que nace en la primavera Que embellece todo lo que te rodea Como flor que nace en la primavera Que embellece todo lo que te rodea Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Ay, tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Y que me lleve de la mano junto a ti Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Ay, tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Ah, tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor Oh, ah, tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor